Muy buenos días, como hemos dicho a la opinión pública el día viernes y lo hemos reiterado en el transcurso de la mañana y por todos los medios de comunicación lamentablemente es un hecho que no quisiéramos y que no nos gusta la verdad que los empleados municipales, como decía Roberto, en el transcurso de hoy a la mañana no somos realmente de empezar a hacer paro o empezar a hacer movilizaciones por hacer este motivo nos ha llevado, para que ustedes entiendan y de hecho se lo han hecho saber mi compañero el día jueves, es lamentable, es lamentable llegar a una decisión que ha tomado el señor intendente con su gabinete de cortar el diálogo paritario sin darnos la oportunidad de poder concertar en un plan que tenía que ver con el tema de las recomposiciones salariales de los trabajadores municipales hemos acordado todo, hemos acordado, acordamos la planta permanente, acordamos la planta transitoria acordamos las categorías irregulares que se estaban dando también y el único punto que quedó para definir fue el tema salarial el ejecutivo, como lo decía en el día de hoy, no ha pedido una tregua ¡Gracias!